Es difícil porque aquí más allá de la cuestión del fiscal es cómo se hizo, creo que el procedimiento no fue correcto y a lo mejor tenemos que limpiarlo. Pero no es, es más, yo les decía hace un rato, no es una cuestión de venganzas o de que corra sangre, sino una situación de que el procedimiento sea correcto. ¿Qué tal que se hace que el procedimiento se reponga y vuelva a quedar el mismo, pero ya no es un procedimiento que es no al vapor y que es siguiendo los canales?